Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Ya sabéis que os podéis suscribir desde aquí mismo si lo deseáis. En esta ocasión nos hemos ido hasta Alemania para conocer esta deliciosa trenza tradicional de la zona. Es muy similar al brioche y como todos los panes dulces están buenísimos recién hechos, aunque nos pueden durar perfectamente tiernas entre dos y tres días envueltas en papel film. En este caso la hemos hecho con pasas, nueces y especias, aunque es tan versátil que podemos ir experimentando con otros frutos secos. De cualquier manera nos quedará buenísima. Además os daré unos truquitos para no tener que esperar tantas horas de leudado. De normal cuesta unas cuatro horas prepararla, pero siguiendo mis pasos os garantizo que en tan solo dos horas tendremos esta deliciosa trenza. Si queréis saber cómo se hace, no os perdáis el vídeo. ¿Comenzamos? Y aquí tenéis los ingredientes que vamos a necesitar, ya sabéis que también los tenéis en inglés. Y en la cajita de información justo debajo del vídeo os dejo el enlace a mi blog con la receta escrita por si queréis imprimirla. Y lo primero que haremos será colocar en un bol la leche tibia junto con una cucharada de azúcar y la levadura fresca de panadero que desmenuzamos con los dedos. Si no tuvierais levadura fresca podéis utilizar levadura seca de panadero unos 7 gramos. Y vamos mezclando hasta que veamos que se ha disuelto por completo. Taparemos con un trapo y dejaremos que actúe la levadura por unos 5 minutos. Por otro lado, en otro bol colocamos la harina junto con el azúcar y la sal y mezclamos con la ayuda de una cuchara. Después, haremos una especie de volcán en el centro, donde echaremos el huevo batido, la mezcla de la leche con la levadura, y la mantequilla derretida que ha de estar a temperatura ambiente. Yo voy a utilizar una máquina amasadora, pero si no tuvierais se puede hacer perfectamente a mano. Lo único que nos costará unos 8 o 10 minutos y con la máquina tan solo 5 minutos. Sabremos que está lista cuando veamos que la masa se despega perfectamente de las paredes del bol y no se nos pega a las manos. Ya la tenemos lista. Ponemos la masa en la mesa de trabajo y amasaremos un poquito, nada, un minutito. Lo que tenemos que intentar hacer es una bola, boleamos bien y volvemos a colocar en el bol, que taparemos con papel y fil y un trapo encima. Y aquí viene el truco. Tendremos el horno precalentado a 35 o 40 grados, no más temperatura, ya que si no se nos estropearía la levadura. Y metemos la masa por un tiempo de unos 40 minutos más o menos. Y pasado ese tiempo, ya la masa habrá triplicado de volumen, como podéis observar. Y ya la tendremos lista. Ponemos la masa de nuevo en la mesa de trabajo con un poquito de harina. Y lo primero que haremos será desgasificarla con la ayuda de las manos. Después, iremos formando un cilindro que a su vez dividiremos en tres partes iguales. Cogemos una de las partes y le haremos una forma ovalada. Y la iremos estirando hasta formar una tira de unos 30 o 35 centímetros de largo por unos 10 centímetros de ancho. Cuando ya la tengamos, en un bol colocamos las nueces bien picadas, el azúcar moreno, la canela y las pasas. Y mezclamos bien con una cuchara. Cogeremos una tercera parte de la mezcla y la echaremos sobre la masa, cubriendo toda la parte central. Y después, con la ayuda de los dedos, vamos uniendo los laterales largos, sellando bien con los dedos para evitar que se nos abra durante la cocción. Y así haremos con las otras dos, hasta tener las tres tiras. Intentaremos que nos sobre un poquito de la mezcla de frutos secos, porque luego se la echaremos por encima. Cuando tengamos los tres cilindros, uniremos los tres extremos, de manera que queden bien sellados, y doblaremos la unión hacia abajo, para que no se nos abra. Y vamos haciendo la trenza. Debemos hacerla de manera que nos quede un poco suelta, para que pueda elevar sin ningún problema. Y al final de la trenza, uniremos de nuevo los extremos, y doblaremos hacia abajo de nuevo. Pasaremos a una fuente, a la que le habremos puesto papel de horno, y cubriremos con papel film transparente, que lo habremos enaceitado un poquito, y encima le pondremos un paño. Y haremos lo mismo de antes, colocaremos en el horno precalentado entre 35 y 40 grados, y dejaremos hasta que crezca de nuevo la masa. Más o menos otros 30 o 40 minutos. Y pasado ese tiempo, pondremos a precalentar el horno a 180 grados. Pincelaremos la trenza con huevo batido, con cuidado para evitar que se nos baje la masa. Y por encima ponemos la mezcla de los frutos secos y el azúcar. Cubrimos bien. Y hornearemos durante 20 minutos, hasta que veamos que está dorado. Ya sabéis que dependerá de vuestros hornos, que tengan que estar más o menos minutos. Y así es como nos queda. Tiene una pinta espectacular. Y una vez hecho, y a modo opcional, podemos poner en un cuenco un par de cucharadas de mermelada de albaricoque o melocotón, y un par de cucharadas de agua, que meteremos en el microondas para que se ponga más líquida. Y pincelaremos con una brocha. Y ahora vamos a cortar un trocito para que veáis cómo queda por dentro. Ya en el corte se aprecia que está súper, súper tierna. Mirad, qué delicia de trenza. Y como podéis comprobar, está muy, muy esponjosa. Mirad. Y hay un olor en la cocina increíblemente delicioso. Mirad qué miga tan buena se ve. Está súper esponjosa. ¿Veis? Bueno, pues espero que os animéis a hacerla, porque con los truquitos del levado que os he dicho, en un par de horitas podéis disfrutar de esta exquisita trenza. Ya habéis visto que es muy, muy sencilla de hacer. Ya solamente me queda deciros que si os ha gustado el vídeo, por favor, dar a me gusta, compartir con vuestros amigos y familiares, y si todavía no os habéis suscrito a mi canal, os invito a que lo hagáis desde aquí mismo. Ya sabéis que con esas tres acciones me ayudáis muchísimo a seguir preparando deliciosos postres. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, y nos vemos la semana próxima con un nuevo postre. Besitos. Chao. 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 Chao.